Nosotros somos la estronchadora banda Lemon Cush directamente desde Mexicali, Baja California ¡México! Salgo de mi casa, finta de maleante No saben que soy elegante Que de la cumbia yo soy amante Del oro este representante Porque tú eres lo que yo más quiero Mi amor, trato que sea puro y verdadero Porque tú eres lo que yo más quiero Trato que mi amor sea puro y verdadero Me dicen que yo soy pionero Pero no soy el único ni el primero Me dicen que cargo a Tolueno Y esto es verdad, esto es puro veneno No somos delincuentes pero venimos del barrio Esta es nuestra cumbia, cumbia del vecindario No traemos aburrimiento sino todo lo contrario Es la estronchadora con su sonido pesado La noche va empezando y en la pista faltas tú Con los pasos prohibidos y con toda tu actitud Fidel, Natalí, Coltano y Lemón Cush Te invitamos a esta fiesta hasta que corten la luz Te hace falta música Si lo que no quieres disfrutarlo ya Te hace falta con quien bailar Agarra tu pareja y a moverlo más Te hace falta una cheve pa' Seguirle zapateando y a gozarlo ya Te hace falta barrio ya Si no se ponen a bailar Acá estamos con la destronchadora banda La Lemón Cush Mexicali Te canta Fidel Ey, 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 ey Enséñame cómo quieres bailar Enséñame cómo quieres gozar Este ritmo que no deja de sonar Es la destronchadora con Fidel, Natal Vengan con nosotros, vamos a bailar Porque después tenemos que tocar Y cuando vamos llegando al bar Ahí donde se empiezan a balanzar Vengan con nosotros, vamos a bailar Porque después tenemos que tocar Y cuando vamos llegando al bar Ahí donde se empiezan a balanzar Dos para la izquierda, dos a la derecha Muevo las manos, muevo la cabeza Dos para este lado, dos para el otro lado Muevo la mano, la cabeza y las piernas Dos para la izquierda, dos a la derecha Muevo las manos, muevo la cabeza Dos para este lado, dos para el otro lado Muevo la mano, la cabeza y las piernas Te hace falta música Si lo que tú quieres disfrutarlo ya Te hace falta con quién bailar Agarra a tu pareja y a moverlo más Te hace falta una cheve pa' Seguirle zapateando y a gozando ya Te hace falta barrio ya Si no se pone a bailar Te hace falta música Si lo que tú quieres disfrutarlo ya Te hace falta con quién bailar Agarra a tu pareja y a moverlo más Te hace falta una cheve pa' Seguirle zapateando y a gozando ya Te hace falta barrio ya Si no se pone a bailar Dale, vámonos Es la destronchadora Con Fidel Nadal Vengan con nosotros, vamos a bailar Porque después tenemos que tocar Y cuando vamos llegando al bar Ahí donde se empiezan a balanzar Vengan con nosotros, vamos a bailar Porque después tenemos que tocar Y cuando vamos llegando al bar Ahí donde se empiezan a balanzar Dos para la izquierda, dos a la derecha Muevo las manos, muevo la cabeza Dos para este lado, dos para el otro lado Muevo la mano, la cabeza y las piernas Dos para la izquierda, dos a la derecha Muevo las manos, muevo la cabeza Dos para este lado, dos para el otro lado Muevo la mano, la cabeza y las piernas Te hace falta música Si lo que tú quieres disfrutarlo ya